El color que tengas serás bienvenido No importa el color que veas serás percibido No importa si ya estuviste mucho tiempo a ciegas Lo que importa es que por fin estás aquí Porque aquí no hay más fronteras Esta tierra es toda nuestra Eres bienvenido Porque aquí... ¿Cómo están? Muy buenas noches Qué gusto estar con todos ustedes Abrazarlos a la distancia Decirles aquí estamos Hemos presentado hoy nuestra tercera encuesta nacional de intención de voto Hay resultados que evidentemente han sorprendido Y de eso vamos a estar hablando esta noche Aquí con el panel de invitados de lujo que tenemos en Bolivia Decide ¿Podemos ver señor director ya ese cuadro con los datos por favor de inmediato? Vamos a ver enseguida justamente nuestro cuadro Esta tercera encuesta Y les decía, le anticipaba sorpresas Hay ya cuatro candidatos posicionados Y el resto estarían posicionados para irse prácticamente para perder su sigla Vean ustedes Primer puesto para Evo Morales con el 38,8% Segundo, Carlos Mesa con el 28,4% Tercero, Oscar Ortiz con el 9,6% Cuarto, doctor Chi Yong Chong con el 5,9% Y evidentemente consideramos que esta puede ser una de las grandes sorpresas De esta última encuesta que ha sido realizada desde finales de septiembre hasta el 8 de octubre Y los cinco restantes candidatos Vemos a Félix Pazzi con el 1,8% Virginio Lema con el 1,1% Víctor Hugo Cárdenas con el 0,9% La señora Nina con el 0,9% Y estamos viendo a Israel Rodríguez con el 0,1% A ver, otro cuadro más ¿Cuál es el porcentaje de los indecisos? Están viendo los cuatro primeros candidatos Ahí vean, Evo Morales con el más Carlos Mesa, Oscar Ortiz, los 28,8% Y el porcentaje de indecisos El 12,5% 12,5% Vamos a ver que dicen más adelante nuestros analistas con relación a ellos Y también tenemos cuadros comparativos Por favor, señor director, estamos viendo ya esta información Para que usted también la vaya desmenuzando El presidente Evo Morales en la primera encuesta obtuvo el 39,1% En la segunda encuesta que ha sido emitida el 12 de septiembre Ha obtenido el 43,2% Y esta tercera encuesta que hoy la hemos difundido el 38,8% Sí, evidentemente se registra un descenso Carlos Mesa en nuestra primera encuesta emitida en agosto el 22% En la segunda encuesta emitida en septiembre el 21,3% Y en la tercera encuesta se ve que ha subido En una forma interesante con el 28,4% Con Oscar Ortiz En la primera encuesta obtuvo el 9,5% Para la segunda encuesta subió a 11,7% Y desciende nuevamente en la tercera encuesta al 9,6% Y vemos que esta ha sido la sorpresa Esta noche contamos con la presencia del concejal Jorge Silva Jorge Silva, abogado de profesión Concejal en el gobierno autónomo municipal de La Paz Analista político ¿Cómo estás? Bienvenido, concejal Buenas noches, Miriam Saludar a Franklin Como también al señor Terán Y en especial a todo el país Y a las mujeres que están hoy día en su día Recordando también A esa mujer valerosa Como es Adela Zamorio Mil felicidades a todas las mujeres en todo el país También estamos con Franklin Gutiérrez Franklin Gutiérrez Abogado destacado en la profesión libre Con más de 25 años de experiencia Doctor en Derecho Constitucional y Ciencias Penales Diplomado en Altos Estudios Magíster y graduado con honores en Seguridad, Desarrollo y Defensa del Estado Docente de la Unidad de Postgrado de la Universidad Pública de El Alto Abogado constitucionalista Franklin, bienvenido Bueno, gracias nuevamente por la invitación También estamos con Miguel Roca Miguel Roca Sánchez Es ingeniero civil y economista Se dedicó a la infraestructura pública en Bolivia, Centroamérica y el Caribe Activista del 21F Candidato a diputado uninominal de la circunscripción 7 por Comunidad Ciudadana Miguel, bienvenido Buenas noches Gracias Un gusto estar aquí Buenas noches a todos los televidentes Y sobre todo a las mujeres bolivianas que hoy es su día Y también estamos con Eliana Capobianco en la ciudad de Santa Cruz Beatriz Aliane Capobianco Sandoval Abogada de profesión Diplomada en Justicia Constitucional de la Universidad Domingo Sabio Postgrado en Catastro y Registro de Tierras y Bienes Inmuebles Copenhague Dinamarca Se desempeñó como directora del INRA Santa Cruz Asesora de ANAPO Asesora de FEGASA Cruz Directora Departamental del Instituto Nacional de Reforma Agraria en el Departamento de Santa Cruz Diputada uninominal circunscripción 3 Unidad Demócrata Especialista en Derecho Agrario Medio Ambiente Constitucional Candidata a diputada de Santa Cruz Por Bolivia Dicenó Eliana, bienvenida, un gusto estar contigo esta noche Vamos a comenzar a analizar, por favor, rápidamente Un pantallazo con relación a lo que hemos visto De esta nuestra tercera encuesta nacional Concejal, por favor Bueno, vemos que hay un nítido ganador en todas las encuestas Que se han realizado desde febrero a la fecha Evo Morales en esta encuesta nos muestra un 38.8% También se puede apreciar que Carlos Mesa llega a una media de un 26-27% En esta encuesta nos muestra un 28.4% Y entiendo que estas dos candidaturas van a disputarse este próximo 20 de octubre La elección general Bajo estas consideraciones en el marco de las encuestas que se han realizado Podríamos garantizar que el movimiento socialismo Evo Morales gana en primera vuelta y de esta manera Se estaría desechando una segunda vuelta que han sido trabajadas por la oposición Debido, Miriam, a tres factores importantes Las encuestas que se han realizado durante todo este periodo Son encuestas realizadas en ciudades capitales de departamento Y ciudades intermedias, es decir, centros urbanos Que de acuerdo a la propia ficha técnica De las diferentes encuestas que se han realizado Estas representarían entre el 66 y el 70% de la población del electorado Eso significa que hay un 34 a 30% del electorado Que no ha sido tomado en cuenta en las encuestas Debido a que están ubicados en el área rural Que es el voto disperso que tienen en el país Y en las zonas alejadas de los centros urbanos Este es un primer elemento Un segundo elemento es el voto en el exterior Que no son tomados también en cuenta en las encuestas Y que lógicamente esta votación en el exterior Es importante y es favorable al movimiento al socialismo Y un tercer elemento hay que ver el voto oculto Que tiene el movimiento al socialismo Que está precisamente en estos dos sectores fundamentalmente Y que se han expresado en todos los procesos electorales El día de la elección Yo quiero recordar algunos datos Por ejemplo el 2005 cuando yo fui candidato a diputado Las encuestas no nos daban más del 33% Y el resultado de la elección fue 53.7% Lo propio ocurrió el 2009 y el 2014 Cuando las encuestas nos marcaron una diferencia Entre 15 y 20 puntos inclusive Con los resultados que obtuvo el movimiento al socialismo Por lo tanto podríamos decir que hay un voto oculto Del movimiento al socialismo Que se va a expresar este 20 de octubre Con lo cual sumados a un promedio de 38% Que tiene Evo Morales Se estaría definiendo al virtual ganador en la primera vuelta A ver Miguel, ¿qué opinas tú? Bueno, a mí me preocupa un poco un aspecto de esta ficha técnica Que nos dice que se hizo una estratificación en 58 municipios Y tenemos 340 Entonces me preocupa porque además Estas encuestas de... Vía ciencia se llama, ¿no? Vía ciencia, sí Vía ciencia difieren bastante con el general de las otras encuestas Pero números más, números menos Todas las encuestas muestran Y en eso coincido con el concejal Silva Muestran que esta elección es entre Evo Morales y Carlos Mesa Los demás realmente no están terciando También nos muestra un poquito Y esto sí lo reflejan todas las encuestas Que el tercer puesto está disputado Además un lejano tercer puesto Está disputado entre Bolivia dice no Y Bolivia dice chi Como dijo Raúl Peñaranda Escribió Raúl Peñaranda en una columna Entonces... Y lo importante de las encuestas Porque pueden tener fallas procedimentales, metodológicas Inclusive de diseño muestral Pero si se toma la misma muestra permanentemente Entonces sí, la tendencia es importante Al margen de que muestren resultados Que después a la hora de la verdad Resulta ser muy bajos o muy altos La tendencia sí es importante Y la tendencia aquí es clarísima De la segunda a la tercera encuesta Evo Morales cae 10% de la intención de voto que tenía Oscar Ortiz cae 19% de la intención de voto que tenía Y Carlos Mesa crece un 33.3% Es exactamente un tercio de la intención de voto que tenía Y además un tema muy importante Yo recuerdo hace unas semanas Estuve en un almuerzo con Oscar Ortiz Y Oscar Ortiz decía con mucha claridad Y creo yo razón Que para ganar una elección tienes que ganar O sea, la elección se define en La Paz y en Santa Cruz Y tú tienes que ganar uno Y tener una presencia muy importante en el otro Por lo menos para poder ganar una elección Y todas las encuestas nos dicen Que ese no es el caso de Oscar Ortiz Básicamente esa es como primera reflexión Muy bien A ver, en Santa Cruz por favor Eliane ¿Nos das tu opinión por favor? Claro que sí Primero que nada no tuve la oportunidad de felicitar a todas las mujeres bolivianas Decirles que quienes nos están viendo felicitamos Porque creemos que la labor como mujer es muy importante Y es trascendental y fundamental en el país En segundo lugar decirles que he revisado He mirado las encuestas anteriormente Me llaman la atención algunos aspectos Creo que es importante decirlo En primer lugar vemos que hay un nivel de indecisos Que sigue un porcentaje del 12,5% Sigue siendo un porcentaje elevado Cuando estamos a pocos días de las elecciones Y creo que eso es un elemento que no debe dejarse de lado Es un elemento que hay que ver y que hay que observar Y que debemos seguir trabajando Y debemos seguir yendo a la ciudadanía Seguir caminando calle por calle Dando las manos, hablando con los vecinos Y por otro lado hay un tema también Que hay otro tipo de encuesta La verdadera encuesta va a ser el día 20 de octubre Pero más allá de eso Hay otra encuesta que la sentimos quienes estamos en las calles En el tema de Santa Cruz Que es donde he estado realizando más que nada yo la campaña Vemos una gran receptividad de todos los vecinos y los ciudadanos Que salen a recibirnos, a darnos las manos Y a darnos el apoyo Lo que estamos viviendo en este momento Esto es un menú de encuestas En el cual cada uno elige cuál es el que le conviene Y cuál no Que difieren unas de otras Cuando son sacadas casi al mismo tiempo Y creo que eso nos lleva a pensar En qué medida pueden las encuestas De repente direccionar o no Los votos en los bolivianos Yo creo que nosotros estamos aquí En una contienda totalmente democrática Y por supuesto estamos convencidos Que tenemos el mejor candidato Oscar Ortiz Ha demostrado la capacidad que tiene Ante todo el país Las propuestas que tiene para el país Y creemos que en realidad es la mejor opción Para los bolivianos Muy bien, muchísimas gracias Eliane Franklin, a ver, ¿qué opinas? Ya no voy a hablar de porcentajes Porque ya lo han expresado Lo que hay que darle al pueblo es un lenguaje claro Bajo el principio de la secuencia electoral Que es un principio universal en materia electoral Yo considero que en esta encuesta Este principio electoral de secuencia Le favorece a Carlos Mesa Y también le favorece a Chi Los demás están manteniendo ese sismo Porque yo considero que ha bajado Y por otra parte Si nosotros analizamos El área rural Es el fuerte del más Pero hay que ver la cantidad de habitantes Que se tiene en el área rural Y hay que ver también que los demás partidos políticos No han tenido mucho acceso En su campaña Al área rural Eso también ha habido bloqueo Por parte de muchos políticos Que tal vez han bloqueado ese derecho electoral A los demás partidos Y por otra parte Hay que ver el fuerte del más Que está en La Paz Cochabamba Pero en Tarija Bueno Ha perdido bastante En Santa Cruz ha perdido En Pando también es su fuerte Pero En el contexto integral De lo que significa Los números Las estadísticas El más Ha se bajado Porcentajes No muy fuertes Pero ha disminuido Ha crecido Mesa Y para mí El ganador Aunque no es No es el campeón Es Chi Chi es el ganador Porque por las muchas desventajas Que él ha tenido Y ha sabido sobrepasar Y saltar muchas bases Ha sido un candidato improvisado Ha sido un candidato Que ha armado al último En dos meses En dos meses Y al pueblo Tal vez no le encantan mucho Los números No le encantan los programas Que a veces no se entiende Lo que le interesa Son cosas concretas Ofertas que sean del día Es como abrir el periódico Y lo primero que ves El lado izquierdo Del periódico ¿No? Ves el lado izquierdo Y lo que ves Son los titulares grandes Y tal vez Si en un buen manejo electoral Ha sabido copar Ese manejo De la página izquierda Por lo demás Todo lo que yo he manifestado A lo largo de estos programas Se mantiene En la secuencia electoral No va a haber Segunda vuelta Y Yo no entiendo Eso del voto Oculto ¿No? Es un tema nuevo Antes yo soy joven En materia electoral No he escuchado El voto oculto Aquellos que no dicen En los sondeos ¿Por qué van a votar? ¿No? Hasta el último momento Claro Eso es el voto oculto Son aquellos que tal vez Pero en qué De qué edad a qué edad Está el voto oculto ¿Quiénes Tienen ese voto oculto? Aquellos que dicen Los indecisos Bueno Pensaré en mi economía Pensaré en mi billetera ¿Quién está ofreciendo más? ¿Qué me está ofreciendo más? Los jóvenes Que están entre Los 19, 20, 25 años Yo que soy docente universitario Yo escucho y veo Y digo Están hablando ¿Por qué van a votar? Por chi No estoy haciendo propaganda A chi ¿No? Pero yo creo que Ha generado Mucho apego ¿No? En materia de El nombre mismo De chi Entonces ya se vuelve Jocoso Y la gente A veces es indecisa Porque hay candidatos Que no te están ofertando Cosas novedosas Para los jóvenes No consiste en poner Jóvenes a la Cámara De Diputados No consiste en poner A jóvenes en el Senado Sino consiste en programas Contundentes Para la juventud Vamos a ver Por favor Señor director Nuestro Cuadro De este sondeo De voto Lo urbano Y lo rural Y con esto Nos vamos a ir a la pausa Pero vamos viendo esto Por favor A ver El MAS obtiene En la primera La primera ubicación Con el 32,8% En lo urbano Comunidad ciudadana El 33,2% Ah perdón Ahí estaría Si en primer lugar Comunidad ciudadana Con el 33,2% Segundo lugar El MAS con el 32,8% En tercer lugar Bolivia dice Con el 10,2% Y el PDC En cuarta ubicación En lo urbano Con el 6,4% Veamos lo rural Por favor En lo rural En lo rural Evo Morales Obtiene La primera ubicación Con el 56,6% Comunidad ciudadana La segunda Con el 14% Bolivia dice No El 8,1% En la tercera ubicación Y el PDC Con el 4,5% En la cuarta ubicación Quédese con nosotros Enseguida Continuaremos Analizando un poco más Esta nuestra Tercera encuesta Nacional De sondeo De opinión La segunda ubicación La segunda ubicación Esta noche estamos con quien ha dado la sorpresa en nuestra tercera encuesta nacional de Dr. Chiyun Chong Candidato presidencial por el PDC, a quien le doy la más cordial bienvenida ¿Cómo está? Buenas noches Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación, buenas noches Bolivia ¿Cómo se siente doctor? ¿Cómo se siente? Muy agradecido al pueblo boliviano por la gentileza y en especial por esos jóvenes y los ancianos que me dan la mano Vendedores de plátanos, vendedores de empanadas Cuando yo cruzo por la calle me invitan empanadas, recién fritaditos, me invitan plátanos Muy agradecido de que estuve dando la vuelta a las provincias Un poquito lo que yo pude alcanzar, ¿no? A pesar del tiempo que es muy corto, intenté de conocer un poco y escuchar de la gente Vi los ojos de los niños, ojos de los ancianos Y no vi la gran necesidad de la transformación de Bolivia Que ahora ha llegado la hora de la decisión del pueblo boliviano para trazar una nueva meta de Bolivia Estamos a nueve días de las elecciones, usted está ya ubicado en la cuarta posición Pero la idea no es quedarse en la cuarta posición No es cuarta posición Los bolivianos ya saben lo que quieren Solamente existen las encuestas que yo lo veo que está bastante dirigida Las personas que están haciendo las encuestas Yo tengo mi propia encuesta Y desde hace tiempo estamos manteniendo el primer lugar a nivel nacional Así que lo vamos a ver y lo vamos a desmantelar lo que significa en el día de la votación En el día de la votación Ahora, ¿cuál es la empresa con la que está trabajando usted? ¿Se puede saber? No es la empresa, yo lo tengo en mis redes sociales Mis redes, lo cual yo lo hago en el seguimiento Entonces tenemos nuestra gente que hace el seguimiento Ahora, ¿a qué se debe esta subida, según usted? ¿Qué cree que ha influido en la gente? Porque, a ver, vamos a recordar cuando usted ha comenzado Ha generado una polémica tremenda, ¿no es cierto? Y también rechazo en diversos grupos Sin embargo, hoy lo tenemos ahí arriba Sí Número uno, doy gracias al señor Creo que mi primera entrevista, gracias a Dios, ha sido con usted Una persona muy neutral Que gestiona la democracia y la libertad en Bolivia Y mediante estas redes de telecomunicación Permite que la población se entere honestamente Lo que significa, lo que necesita escuchar el pueblo Mi primera meta y la primera palabra que le dije Es que humanamente es imposible subir de 0.3% a la presidencia Pero le dije que si es que llego yo a la presidencia Toda la honra y la gloria Lo voy a entregar a la mano del señor Y voy a, a Dios, yo digo Y voy a agradecer a las oraciones del pueblo cristiano Y entusiasmo de los jóvenes y de los emprendedores Que depositan la esperanza Y nuestros campesinos de Yunga y de Timni Y nuestra gente que son sufridos y marginados de la sociedad Que están depositando la esperanza Y lo voy a decir que llegó el día de transformación de Bolivia Llegó el día de la esperanza de ellos Donde lo vamos a poner en práctica Todo lo que nosotros venimos diciendo en este corto tiempo electoral A ver, según usted, ¿en qué está usted aventajando a los otros candidatos? A los otros partidos Sí, lo que pasa es que estoy proponiendo las ideas innovadoras Antisistemas prácticamente Y yo estoy diciendo que ya se ha llegado el tiempo Donde tiene que bajar el telón del socialismo del siglo XXI Y sus allegados de Giorgi Zoro Que lo tienen sus allegados nacionales Infiltrado en cada uno de los sectores sociales En especial de los partidos Por lo tanto, se va a acabar su influencia de Giorgi Zoro Y también de la influencia de gestión de Ford de San Paulo Y que está manipulándole a la población entera Con su pseudo desarrollo del país Que es una farsa Y que yo vengo de ver Lo que es la verdadera necesidad de la sociedad En cada rincón de Bolivia ¿Usted le ha ofrecido a Bolivia volverse parte del primer mundo? Sí, una vez que cambiamos el sistema Es posible que haya la transformación Porque ya lo estoy diciendo Que tiene que haber una inserción de nuestro sistema Y forma de pensamiento Un fomento a la económica En el desarrollo de la emprendedora social Y también en nuestro fomento a lo que significa la ecología Entonces con esos tres estratos de trabajo Y por otro lado, si empezamos a trabajar En nuestras tres ideas fuerzas que yo lo estoy diciendo Cooperación, trabajo intenso y autosustentamiento Donde lo vamos a poner como un eslogan nacional En cada uno de los sectores sociales operativas Por otro lado, vamos a ir trabajando En tres estratos de funciones aplicativas Funciones aplicativas del desempeño operativo Podríamos mencionar que primeramente Mucho viene engañando al pueblo Diciendo educación, salud y el camino O educación, salud y cancha deportiva Y educación y salud o infraestructura De colegio o de los hospitales Pero yo lo cambio esto No vamos a entrar con esos juegos Que en realidad es un engaño a la población Primero, tenemos que trabajar por la economía nacional Segundo, tenemos que trabajar por la justicia nacional Si no hay justicia y estamos llenitos de corrupción Entonces mírele ese triángulo Educación, salud y el camino Elimina la educación y la justicia por detrás Por esa razón estamos llenos de corrupción Y por eso la población no tiene la plata Y sigue con la farsa diciendo Que le vamos a dar salud gratis Que le vamos a dar la educación gratis Y le confunde a la gente Que quieren hacer la carretera Que confunde a la gente diciendo Que aquí está la infraestructura Mientras la gente no tiene que comer No tiene que vestir Estamos viviendo en una hambruna Caso de Bolivia Mayor de la población vive Trabaja apenas para el día No es posible que Bolivia sigamos así Ya en 13 años gobierno del movimiento de la izquierda Han fracasado y durante 70 años lo mismo Ya hay uno que otro que la dictadura Que intentó de cambiar el sistema Pero no ha podido superar la situación Bueno, usted ha estado presente en el cabildo de Santa Cruz Por lo menos sabe cuáles han sido las resoluciones A las que han llegado También en la ciudad de La Paz Usted, ¿qué opinión tiene con relación al pedido de Santa Cruz Y también al pedido de La Paz? Sí, en verdad no estuve, no pude estar en Santa Cruz Porque yo tuve O sea, cabildo ha sido una programación Un tanto improvista en caso de Santa Cruz Yo tenía ya, yo estaba en Ribera Alta Muy lejos Aunque hubiese querido yo no podía volver Detalle es que Lo importante es con qué ideas se han salido Y cuál ha sido la propuesta Y cuál han llegado sus resultados Caso de Santa Cruz Yo lo veo Ha habido una gran manifestación de la población boliviana Porque tiene la 7 justicia por 21F Y el discurso que lo lanzaron y sus conclusiones No llegó a una posición concreta Que le diga Sí, el binomio del MAS tiene que retirarse Y que el Tribunal Supremo Electoral Que lo cambie de los candidatos Entonces, ya que no hubo No lo hubo un pronunciamiento Como para decir paro indefinido Que cosa que bien podía convertirse En un conflicto con el gobierno Bien sabiamente Ellos dijo una palabra interesante Dijo Voto castigo Al grupo del MAS Que la población se una a nivel nacional Para el voto castigo Así que Que la población Elija Entre los opositores Una de ellas Y que entren a la elección Natural Y programada Y en ese sentido Le gestiona lo que significa La federalización ¿Por qué? El Comité Cívico ya lo analizó Y lo vio Que sí que Nacionalización Casífera del Estado En realidad se quedó Para los cúspides Nada más O sea Dice que Bolivia Prosperó Sí, se quedó prosperando Solamente para la gente Que está en el nivel Del cúspide De la gente Del gobierno Mientras tanto Para la población Eso no le benefició En nada Por lo tanto Lo que Lo que gestiona Es que Haya La federalización Entonces Cabalmente Esa propuesta Va en coincidencia Con la propuesta Que nosotros Venimos diciendo Igual coincidimos Lo que decía Jaime Paz Amora Igualmente con mi persona Que tras el momento Que entre Que vamos a gestionar Lo que se llama La federalización Entonces en ese sentido Creo que No se ha equivocado Por parte de Cabildo De Santa Cruz Pero caso de La Paz No hubo una postura Bien clara al respecto No hubo voto castigo Como para decir Sino simplemente Desconocimiento Eso fue el término Pero no hubo voto castigo Por decir que no lo voten Por él Y que voten Por los opositores Pero Lo que me llamó La atención Fuertemente Es que ¿Por qué razón Tuvo que invitar A una persona Que representa LGTBI? LGTBI Está con Comunidad ciudadana Entonces ¿Por qué tiene que lanzar Una persona Que representa Un partido político Comunidad ciudadana Y a gestionar La práctica sexual Temprana A toda la población A nuestros niños Niñas Atentando contra La familia Y la identidad De nuestros niños Está hablando De la señora María Galindo Yo no sé Si ella es Transgénero O si es Transexual Como para que yo Pueda decir Si ella es María O Mario No es María Es María Ya bueno María Ya bueno Entonces Si ella y María Entonces De toda manera Su discurso No me parece Nada Correcto ¿Por qué? Reunión del Cabildo Ha sido Para 21F Y que Él En su discurso Tiene que estar Diciendo a la población Entera Que práctica Sexual libre A todos O sea Quiere que Quiere pervertir A Bolivia Entero Al sodomismo Entonces Personalmente Yo no entiendo Cómo es posible Que por parte De Cabildo De ese índole Termine hablando De un partido Político Y su ideología De ese partido Que se llama Comunidad Ciudadana En ese sentido Lo dejo Digamos Más o menos Manchado La parte Del Cabildo De La Paz Pero el motivo La razón Porque la gente Estuvo reunido Era en contra De la decisión Del Tribunal Supremo Electoral En favor De la posición Del binomio De Evo Morales Y Minera Le propongo Por favor Aguardemos unos minutos Cumplimos con nuestros Anunciadores Y enseguida Vamos a continuar Hablando con el doctor Chillonchón Pero también Con nuestros analistas Por favor El cuadro nacional Para que El doctor Chillonchón Vea El porcentaje Que ha obtenido En esta tercera Encuesta nacional Realizada por cinco medios Televisivos Entre los cuales Está la red Bolivisión En primer lugar Evo Morales Con el 38,8% Segundo Carlos Mesa Con el 28,4% Tercer lugar Oscar Ortiz Con el 9,6% Cuarto lugar El doctor Chillonchón Con el 5,9% Y ya vemos Muy atrás A don Félix Fácil Con el 1,8% Virginio Lema Con el 1,1% Señor Víctor Hugo Cárdenas Con el 0,9% La señora Nina Con el 0,9% Y también Israel Rodríguez Con el 0,1% Esta es la encuesta Realizada por Vía Cienza Además de nuestros Analistas invitados Está con nosotros Esta noche El doctor Chi Yongchón Candidato a la presidencia Por el PDC Quien está Evidentemente Causando una sorpresa No solamente En los medios De comunicación También en la población Porque ha logrado Colocarse en un Cuarto sitial A pesar de que Él señala Que con su propia encuesta Estaría ya En primera ubicación No es cierto Ahora también Hay quienes dicen Doctor Que es Esa población Conservadora La que lo está apoyando Si La población Conservadora Que cree En la democracia Y la libertad Otra población Conservadora Cristiana Y los Emprendedores Sociales Que son los Empresarios Privados Obviamente No vendido A este grupo Del MAS Que cree que Intentando Desalvar Sus alianzas De estos tiempos Y cree que Su propiedad Privada No será quitada Con código civil Código civil Va a ser aplicada En cuestión de tiempo Eso Estamos hablando De copia y pega Del código penal Que hace dos años Que han Más bien Hace el año pasado Que lo han aplicado Y que Este año Para adelante Ya Si es que Entra este gobierno En cuestión de tiempo Que se le aplique En otra palabra Ya está previsto En cuestión de tres años Meten su código civil Y todas sus Alianzas Que lo tienen Va a ir Va a ser Afectado ¿No? Abrogándose Todas sus alianzas Todo va a ser Estatalizado Voy a mostrarle A continuación Cómo está La votación Para usted En los nueve departamentos Por favor Vamos viendo ya Estos cuadros Aquí está Primero Estamos viendo Así votarían Por el doctor Chiyon John A ver En Tarija El 9,6% En Chukisaca Tiene 9,4% En Potosí 7%, En La Paz 6,3% En Oruro 5,5% Beni 5,4% Santa Cruz 5%, En Cochabamba 4,7% En Pando El 3,3% Entonces Tiene mayor votación En Tarija Chukisaca Y Potosí ¿Qué opinión tiene de esto? Sí O sea La relatividad porcentual Creo que tiene razón Relatividad porcentual Pero no en el propio Monto del porcentaje Lo que pasa es que En este último día Estoy gestionando O sea Bueno En mis discursos Lo he detectado Que lo que significa El El caso de Yungas Nuestro Nuestro Mar del litio Que tenemos Estamos viendo Que los chilenos Sigue llevando Nuestro litio Estamos viendo Que los alemanes Están llevando Nuestro litio Entonces Yo le pregunto ¿Cuánto tiempo Hizo el contrato Alemania Con Bolivia? Dice que hicieron 70 años La constitución ¿En qué parte Dice que se puede Hacer el contrato De sacar El litio 70 años Y con Chile 40 años Y esto viene De esta época De Víctor Párez Extensor Para adelante Con Goñi Y Calomeza Y a continuación El grupo de más Lo tienen en conocimiento Que siguen sacando Nuestro litio Entonces la pregunta es ¿A cambio de qué? Entonces cuando lo preguntamos Nadie sabe ¿A cambio de qué? Y uno de ellos me dijo Sí, porque iba a poner El ferrocarril a todo Iba a poner una malla De ferrocarril A nivel nacional Ok Entonces ¿Dónde lo ejecutó Su ferrocarril hasta la fecha? Bueno, ya pasaron Sus 30 años Y resulta que Lo pusieron Potosí Oruro Oruro Tupiza Y de Tupiza Y dieron Tú vas a Chile ¿Quién estuvo Supervisando eso? Señor Carlomeza Entonces Aquí viene la pregunta ¿Por qué existe Esa tolerancia? Por parte del gobierno Y en la gestión De Carlomeza ¿Por qué tuvo Esa tolerancia? Entonces La población potosina Orureña Chiquisalqueña Y todo el mundo Se quedó asombrado Y nuestros ejes De desarrollo Que el gobierno Lo tienen engañando A la población boliviana Que se llama La vía transoceánica Camuflaje Para encubrir El delito Internacional Y nacional Que engaña Al pueblo boliviano Donde está sacando El litio Que es Energía del futuro Del mundo Que es La riqueza Boliviana Que ocupa 60% del mundo Se encuentran En Bolivia Y todo el tiempo Y todo el tiempo Viene desviando Esa tensión En la paz Cochabamba Y Santa Cruz Entonces Yo le dije ¿Sabe qué? Usted que está Peneando por la regalía De 3 a 5% Lo que vamos a hacer Es vamos a plantear Lo que se llama El federalismo Y lo vamos a gestionar De que Este departamento Quede con 70% Y que se manejen Por los municipios Y por cada uno De los cantones Y mediante La gobernación De cada uno De los departamentos O sea Estoy hablando De convertir Su 3 a 5% De la pelea De la regalía Que le paran Tirando los cohetes Durante sus dos años Lo vamos a transformar A 70% Y por Entonces Ese tipo de Noticias Para ello Le da Una esperanza Del desarrollo De los departamentos Y yo le dije Sí Nuestro departamento Oruro Potosí Tarija Chuquisaca Va a convertir En los departamentos Más poderosa De Bolivia Y probablemente Sea Los departamentos Más ricos Del mundo Es muy factible Que podamos nosotros Llegar a ello Siempre cuando Nosotros manejamos La transparencia Y deje de robar El gobierno Al pueblo Bien Voy a pedirles Por favor A nuestros invitados Que le puedan hacer Una preguntita Por favor Concisa Lo más concisa Posible Para que el doctor Chi pueda Responderle Franklin por favor Doctor Chi El nuevo orden mundial Está tejido Por una tripolaridad Que es Estados Unidos Que es Estados Unidos China Y Rusia Usted habla Está dirigido Está dirigido Un tanto religioso Teológico Ya Entonces Eso es un direccionado A un anticristo Ya Y que quieren regirse Está muy relacionado Con el papado Entonces Esa parte Digamos El término Es decir Nuevo orden mundial No entra En esta categoría Político Económico Social Pero si Existe Una Lo que se llama Agenda globalista Que se maneja El señor George Soros Que maneja Banco mundiales Y con su Influencia Con la mina De Bolivia Con todo lo que Significa Las relaciones Con Sudamérica Sudamérica Ya está loteado O sea Detrás de ellos ¿Quiénes vienen? Detrás de George Soros Viene la política Islam Iraníes Entonces Esto viene Un poder religioso Y poderes Influencias Económicas Que están van Entonces yo pienso Que como Estado Estados Unidos No está incluido En este contexto Sino si George Soros Utiliza A China Más que a Rusia Y utiliza A Venezuela Y como su víctima Es Venezuela Y como también Nicaragua Y Cuba Es copia y pega De Corea del Norte Y que está alianzado Con Rusia Entonces ese contexto Que por detrás Que viene Lo que es el contexto Religioso Islam Entonces Lo tienen Influenciado En caso de Bolivia Entonces ¿Qué es lo que vamos A trabajar? Vamos a romper Todos esos esquemas Obviamente Con una previa Revisión de los contratos Si hubo las faltas O si está hecho Correcto Si que realmente Le beneficia A la población boliviana Lo que significa 51% O más En favor De Bolivia No significa Que dejándole 10% Y que los saldos Los lleven 90% En caso de mina 90% De los que están Excavando en mina Están llevando A los extranjeros Y solo 10% Está dejando Una cosa Es que lo que Están yendo Los mineros Ahí Sacándole al lomo Y están sacando El aceite Y que los mineros Para llevar el pan De cada día Y que lo lleven 90% Eso está bien Pero otra cosa Es que esos entes Internacionales Se metan Y metan Sus grúas Y después Lo estén dejando 10% A Bolivia Entonces Todo eso Además ¿Por qué saltó La instancia De los parlamentarios En este último Convenio Con Alemania Y firmaron Solamente la instancia De los ministerios O sea De los ministros Entonces Si es que está saltando La instancia Y porque algo Está ocultando ¿No es cierto? Si entonces Si la cosa es clara Sus contratos Debe demostrarla Al comité cívico De Potosí Y de Oruro Que lo muestren Los contratos Porque tienen que estar Ocultando Entonces En ese sentido La gente Están haciendo paro Indefinido Y otra cosa Esa logia Que lo tenemos Ahí en Oruro Y Potosí La logia Entonces Es el grupo De la logia Yo digo Que también El gobierno Tiene que esclarecer Porque algunas familias Están apoderando Lo que es El recurso natural Este Bolivia Muy bien Permítame Por favor Eliane Capo Bianco En la ciudad De Santa Cruz Por favor Tu pregunta Muchas gracias Bueno Escuchando un poco La disertación Que hacía El señor Chillo Quería hacerle la consulta Él hablaba De incorporar El federalismo A Bolivia Habla de modificar Las regalías Me llama la atención Las propuestas Que él hace Porque no están de acuerdo A la constitución Política del estado En este momento Entonces Yo quería preguntarle ¿Usted cómo piensa Implementar el federalismo Estos cambios Que usted hace Estas modificaciones A la regalía Lo va a hacer Modificando la constitución Va a llamar A una nueva asamblea Constituyente O sea Me llama la atención Porque no está de acuerdo A las normas actuales Las propuestas Que está realizando Y quiero saber Cuál es la propuesta Que hace al país De cómo lo va a realizar Sí Por esa razón Nosotros debemos Hacer la revisión Y el replanteamiento De la constitución Política del estado Porque cada 10 años Corresponde a la revisión ¿Ya? Entonces Incluso cada 5 años Es capaz de revisarla Y también modificarla Lo que corresponde Porque estoy Queriendo convertir Es la república Federal De Bolivia Entonces Estamos gestionando El federalismo Y la autonomía Indígena Campesina Que se incluye Dentro del contexto Muy bien Y concejal Lo hemos escuchado A candidato Chi Hablar de la hambruna En nuestro país Cosa que De ninguna manera Podemos aceptar ¿No? Porque Ahí no tiene Una apreciación Correcta De lo que está pasando En el país ¿Qué significa la hambruna? Que el país No tuviera Los suficientes alimentos Ni recursos Para alimentar A su población Y por lo tanto Se hubieran elevado Las tasas de mortalidad Y este país Estuviera Yendo A la deriva No lo reconocen Así los organismos Internacionales Sin embargo Creo que es una exageración Que plantea El candidato Chi En ese contexto Y en el hipotético caso Candidato Que Carlos Mesa Gane la elección ¿Cómo cree usted Que Carlos Mesa Afrontaría Esta crisis Que desde su punto de vista Bolivia estaría Atravesando Con una hambruna? Para comenzar La hambruna Que percibe usted Es totalmente irreal Porque Bolivia Contamos con 16% De la pobreza Dentro de la zona urbana Y conjuntamente Con los rurales Estamos con 35% De la pobreza En extrema Entonces Si estamos hablando De la categorización De la extrema Del país Más pobre de Sudamérica Y usted va a decir Que no tenemos hambruna A mí me parece Muy extraño Su propuesta Yo muchas veces Yo le dije Por ejemplo Nosotros Nuestra comida El pollo Que cuesta Aquí en Bolivia Cuesta 20 veces Más caro Que Estados Unidos Nuestra ropa Que utilizamos La camisa Cuesta más o menos Uno O 6 a 8 veces Más caro Que en Estados Unidos Te acuerdas El nivel de vida Que uno lo tiene ¿Ya? Entonces Igualmente La hambruna ¿Qué se llama? La hamburguesa Cuesta A ver Cuesta Casi una cosa De 5 veces Más caro Que en Estados Unidos O sea Esos son los países Del primer mundo 20 veces Más caro Es la vida Vivir aquí En Bolivia Comer Vestir La cosa Que son Los básicos ¿De qué vale Tener? Monstruosidades De los edificios Y resulta Que no tenemos Que comer Ahora Resulta Que en caso De Carlos Mesa Personalmente Yo no me puedo Imaginar La cosa Que él puede Ejecutar En Bolivia Nosotros Debemos entender Lo que significa Las Diferencias De generaciones Diferencias De generaciones El hermano mayor Tiene una diferencia De generaciones Con hermano menor Una persona mayor Tiene diferencia De generaciones Con un joven Lastimosamente Señor Carlos Mesa ¿Cuánto año Tienes? ¿Cuánto año Tiene él? Entonces Él viene Con una mentalidad De hace 20 años ¿Sabe qué? El mundo Está desarrollando Tan rápidamente Que tenemos Que actualizarnos Permanentemente Para que nosotros Podamos ingresar En la competencia Internacional Y una persona Que ya tuvo Su gestión Y venirse Con mentalidad De hace 20 años Y diciendo Que va a haber Cambio en el país Para mí Que eso es Una antigüedad Que más bien Estamos Están gestionando Un retroceso Total al país Además Con fin de ganar El voto Alianzarse Con esas ideologías De género Pervertiendo A nuestros niños Yo por favor Nada que ver Con el señor Carlos Mesa Ni tampoco Con el señor Evo Morales Permíteme Miguel Por favor Gracias Primero aclararle Al doctor Che Que decir Que María Galindo Es de comunidad Ciudadana O representa De alguna manera Las ideas Y propuestas De comunidad Ciudadana Es tan absurdo Doctor Che Como decir Que usted Representa Evo Morales Y es el más Porque comparten Machismo Y posiciones Misóginas Simplemente No es así Y se lo va a desmentir Tanto comunidad Ciudadana Como María Galindo Luego Luego Yo había entendido Que íbamos aquí Comentar Encuestas El esquema Electoral Representantes De los partidos Que están En las primeras Cuatro posiciones Con una lista Político Pero veo Que es una Entrevista Al doctor Che En la que nosotros Actuamos como Panelistas No había entendido Así la invitación Pero Me Me someto A la regla Una pregunta Doctor Che Usted ha cobrado Notoriedad En las últimas Semanas Porque apareció En la palestra Política Con un porcentaje Inexistente Y ahora tiene Un pequeño Porcentaje Usted se dice Un hombre de Dios Que no miente Y eso de que va Primero en las encuestas Yo creo que no se lo cree En usted Pero mi pregunta Es ¿Qué está buscando? ¿Está buscando salvar La sigla del PDC? ¿Está buscando Notoriedad mediática Para sus fines Personales Ya sean evangélicos O de la universidad O de otros Intereses legítimos Por supuesto Que persigue? ¿Qué es lo que busca Con esta candidatura Doctor Che Doctor Primeramente El caso de María Galindo Ella es Representante De LTBI Calo Mesa Con Sus Alcaldes De La Paz Y de Tarija Creo Ya lo hizo Su alianza Y están implementando O estuvo implementando A Introducir Ideología De género A los niños Desde Kinderes Imagínense Entonces Carlos Mesa Con su Alianza Que lo hizo Con Revilla De La Paz Y con los de Tarija Con los de Sucre Y esa alianza Ya lo demostró En los hechos Ya lo demostró En los hechos Dándole la mano Revilla Su alianza Con Carlos Mesa Y Carlos Mesa Sacándole foto Con LGTBI Usted tiene fotos Con Evo Morales Lo hace masista No Lo hace que comparta todo No, 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 no Una cosa es Yo represento Institución PDC ¿Ya? Universidad Cristiana de Bolivia Es otra institución El hecho de que usted Tenga carnet Boliviano No significa que Usted sea masista Es otra institución Cada uno Tiene su lugar El hecho de que Esta empresa Lo tenga Canal de televisión Tenga personalidad jurídica Firmada por Evo Morales No significa que sea masista Cada uno Tiene su posición Y su filosofía Y la parte de la academia La ciencia Tiene su propia institución En que se rige Tiene los honores Honores Causal Eso hizo En su momento Su comisión académica Científica Social Política Que lo han organizado Su entes Lo que significa La parte académica Entonces Usted me hizo la pregunta Yo creo que Yo no estoy conversando Con usted Estoy respondiendo Ante su primer pregunta Que lo hizo Entonces Asunto de María Galindo Que representa LGTBI Y no debería haber salido En este Cabildo de La Paz Eso es lo que estoy diciendo Y tiene su alianza Usted no me está dejando Exponer Por favor Entonces En ese sentido No se puede separar De Carlos Mesa Y con María Galindo Segundo lugar ¿Qué es lo que busco? Busco la presidencia del país No estoy viniendo a ensayar Ni tampoco ganar un experimento O tampoco estoy haciéndole Propaganda de otras instituciones Nunca he metido En esa institución Simplemente me he presentado ¿Quién soy yo? Ante la población Yo vengo con la propuesta Todo el tiempo Yo vengo con la propuesta De transformación del país Y lo tengo bien claro En cada una de las redes sociales Lo vengo exponiendo Por lo tanto ¿Qué busco yo? Transformación de Bolivia Eso busco Y además Entro a la presidencia Entonces se acaba La corrupción En el país Gracias Gracias doctor Por haber venido Gracias Nosotros vamos a continuar Enseguida Porque tenemos que seguir Analizando más De nuestra Tercera encuesta Bien Se añade a nuestra mesa De panelistas Marcelo Silva Bienvenido Muchísimas gracias Gusto tenerte con nosotros Compañeros Esta noche También un cordial saludo Vamos a revisar A continuación Cómo estaría conformado El Senado Con los resultados Que hemos obtenido En nuestra tercera encuesta Nacional de intención De voto Estamos viendo ahí Claramente Veinte senadores Para el MAS Trece para Comunidad Ciudadana Dos para Oscar Ortiz Y hay uno Por definirse Marcelo ¿Qué significa esto? A ver Muchas cosas Muchas cosas El primer elemento Que Y esto es reiterativo No solo en esta encuesta Sino en las demás El movimiento socialismo Tendría la mayoría En la Cámara de Senadores Y esto creo que va a ser Muy fácil de replicar En la Cámara de Diputados También Por lo tanto Tendría una mayoría En la Asamblea Legislativa Plurinacional Sin embargo Dista Dista De tener los dos tercios Claro Ahora Ha habido una Una discusión Me parece Sin muchos fundamentos En el último tiempo De la importancia De los dos tercios Los dos tercios Es un umbral político Eminentemente político No todo se define Por los dos tercios Uno puede hacer La gestión pública De manera absolutamente tranquila Con la mayoría absoluta De los votos Por lo tanto El MAS podría establecer Si es que El presidente Morales Es reelecto Podría establecer Las políticas públicas Que desearía ¿Para qué se necesitan Los dos tercios? Para Por ejemplo Hacer la preselección De los candidatos A El órgano Judicial Y al Tribunal Constitucional Plurinacional Se necesitan Los dos tercios Para designar A seis miembros Del Tribunal Supremo Electoral Para algún tipo De presidencias Que están acéfalas En este momento Son interinatos ¿Verdad? Es un elemento Indudablemente De barrera política Yo creo que El presidente Mesa Perdón El presidente Morales Yo creo que En unos Simples Quiebres De cintura Podría lograr No solamente Tener gobernabilidad De gestión Podría en algún momento Hasta poder Captar Los dos tercios El problema Para Mesa Es un poco difícil Porque Mesa De forzar Una segunda vuelta Que no está Fuera del cálculo Y poder Asumir En ese eventual Segunda vuelta La presidencia Tendría un panorama Realmente Desolador En el ámbito De no tener Ni siquiera La mayoría Parlamentaria Y ese es un elemento Que también hay que considerar ¿No? Es decir Muchos Presidentes De América Latina Lo que han hecho Es suicidarse Gobernando Sin mayoría Parlamentaria En el caso boliviano Hemos visto Ejemplos Muy nítidos Hernán Silesuazo El más claro El que ha llevado A un momento de crisis Pero el mismo Mesa El mismo Mesa Tenía que renunciar Dos veces En función de que No tenía Mayoría parlamentaria En su momento No tenía una bancada Parlamentaria propia ¿No? Entonces Por eso un poco Se insistía En que el rendimiento Electoral De Mesa Debió haber sido Mucho mejor Para poder Achicar esta diferencia Esta brecha Porque No nos olvidemos De una cosa La composición Proporcional De la asamblea Legislativa Plurinacional Se da en la primera vuelta En la primera vuelta La segunda vuelta No incide en absoluto Para nada Solamente se va a ir A elegir Si es que hay ¿Verdad? Entre el candidato A Y el candidato B A ver ¿Qué dices tú Miguel Con relación Al análisis Que acaba de hacer Marcelo? Coincido mucho En su última Intervención De que Bueno No es una coincidencia Eso dice la ley La primera vuelta Conforma el parlamento Pero comenzar A especular Sobre la Eventual Conformación De la asamblea Legislativa En función A una encuesta De muchas Si me parece Un despropósito Me parece un poquito Eh No deja de ser Especulativo ¿No? Entonces Yo creo que Lo que nos refleja La encuesta Repito Es una tendencia Me parece muy cuestionable El tema Del diseño muestral Pero si han usado En las tres encuestas Lo mismo Las tendencias Si son válidas Al margen de que Si los porcentajes Que aparecen Son correctos O no Y las tendencias Nos muestra Un Evo cayendo Un Oscar Ortiz En picada Y Un Carlos Mesa En franquísimo Ascenso Y eso nos demuestra Y también Todas las encuestas Con todas las diferencias De números que tienen Que esta elección Está entre Evo Morales Y Carlos Mesa Lo demás Es Desperdiciar el voto Y la población Lo está Entendiendo así Y sobre el voto oculto También lo que nos muestra La experiencia En Bolivia Y en otros países Es que el voto oculto Es pues Contra el sistema Es contra el poder Ya lo decía El concejal Silva En el 2005 Las encuestas Le daban a Evo Morales Treinta Treinta y pico por ciento Y sorprendió Con un cincuenta y cuatro por ciento Porque cuando va Un encuestador Y yo he sido Yo he gerentado Empresa de encuestas Sé muy bien Lo que es este tema De las encuestas Cuando va un encuestador A veces la gente Pues tiene Desconfianza Y no le quiere decir Lo que está pensando Sobre todo No le quiere decir Que se opone Al poder Que se opone Al sistema Que se opone Al gobierno Y más En un ambiente Donde se han restringido Tanto las libertades Democráticas Los derechos humanos Donde el más Controla Digamos Yo lo veo En las laderas Urbanas De mi circunscripción ¿No? Mucha gente Lo vamos a apoyar Lo vamos a apoyar Dice ¿Puedo poner mi sticker En su puerta? No Es que la junta De vecinos Es del más Y bien fregados Son esos señores Lo vamos a apoyar Pero no diga nada O sea que yo creo Que la sorpresa Del voto oculto Va a venir Justamente Como suele ser En contra del sistema Como lo acaba De pasar a Macri En Argentina Como le pasó A Santos En Colombia Con su referéndum A ver Vamos a ver Que nos dice En Santa Cruz Eliane Por favor Muchas gracias Algunos aspectos Que creo que es Importante aclarar Me llama la atención Varios temas Por ejemplo No se está diciendo Ni se está tomando en cuenta El hecho de que Si hacemos la proyección A votos válidos No va a haber Segunda vuelta Sin embargo Estamos hablando Como si Si vaya a darse La segunda vuelta Estoy hablando De la encuesta De la que estamos Haciendo mención En este momento Entonces En segundo lugar Cuando hacen la proyección Del posible Senado Cómo estaría compuesto El Senado En este momento Tampoco me parece serio Porque es en base Únicamente a una encuesta Yo decía al inicio Hay una mes Un menú en realidad De encuestas En la que cada uno Elige cuál le conviene Y cuál quiere Con relación a que Supuestamente Dice el señor Roca Que Alianza Bolivia Dice no Estaría en franca caída No es cierto Con relación a la primera Encuesta que ustedes hicieron Ahora nos mantenemos Prácticamente en el mismo En el peor de los casos Conforme está su encuesta Son temas que hay que desmentir Porque no es correcto No ser honesto Con la ciudadanía Hace un momento Le pedí honestidad Al señor Chile Está haciendo todo lo contrario Nosotros estamos seguros De que en realidad El voto que vamos a tener nosotros Va a ser muy importante Estamos seguros Que ese voto oculto Del que hablan Va a favorecer Al mejor candidato Que tiene Bolivia A Oscar Ortiz Quien ha demostrado Mayor capacidad En sus propuestas Mayor capacidad En sus respuestas Al país Y mayor capacidad Para poder gobernar Bolivia Muy bien Gracias Eliane Concejal Estos 20 senadores Estamos analizando La encuesta Y en función A esta encuesta El movimiento Al socialismo Tendría 20 senadores En función A esta encuesta Que no dista mucho Miriam De las anteriores encuestas Donde si sacamos El porcentaje adecuado De los 36 senadores Que tiene la Cámara Y el porcentaje Que obtiene El movimiento Al socialismo En los nueve departamentos El promedio Es entre 20 y 21 senadores En esta encuesta Se puede ver Nítidamente Que el MAS Obtendría Esos 20 senadores Y eso Le significaría Una mayoría En la Cámara De senadores Si ahí Analizamos Y disgregamos La encuesta En función A los departamentos A las ciudades Capitales Vamos a ver Que el movimiento Al socialismo También logra Una mayoría En la Cámara De diputados Debido a La mayoría De las circunscripciones Uninominales Que ganaría Y la cantidad De diputados Plurinominales Por lo tanto En función A esta encuesta Y a las otras Podríamos garantizar Que en primera vuelta Al margen Que Evo Morales Gana Con más del 50% Se consolida También a una mayoría En Senado Y en diputados No es ninguna especulación Es en el marco De las proyecciones Que te dan Estos porcentajes De las encuestas Que hoy estamos analizando Por lo tanto No hay que enojarse Si es que Los porcentajes Que están arrojando Las encuestas No favorecen A Comunidad Ciudadana O a Bolivia Dijo no Esta es una foto Del momento Y en función A esa foto Del momento Se puede apreciar Que Evo Morales Gana en primera vuelta Pero que además Asegura la mayoría En Senado Y en diputado El segundo elemento Es que se ve muy difícil Que el movimiento Al socialismo Logre los dos tercios Que actualmente Tiene ¿No? Que es un reto Que la estamos asumiendo Nosotros Como movimiento Al socialismo En estos nueve días Que queda Que lo vemos Complicado Por la coyuntura Por las fotografías Que se están mostrando Creo que no vamos A lograr A esos dos tercios Sin embargo Estamos en esa lucha Lógicamente Perfecto A ver Franklin A ver Una pregunta ¿Qué te ¿Qué te explica El escenario Del Senado? Si tú colocas Las funciones Que cumple un Senado En la Constitución En un proyecto De ley Si en la Cámara De Diputados Se aprueban Una ley ¿Dónde pasa? A la Cámara Revisora Que es el Senado El Senado Pero si en el Senado No tienes mayoría Ese proyecto De ley No va a salir Entonces Para hacer Un análisis De seguridad Jurídica Constitucional Podríamos decir Sobre este esquema Del Senado Y esta distribución Habría que analizar Integralmente Con la composición De la Cámara De Diputados Porque si no tienes La Cámara De Diputados No puedes Analizar sesgadamente Lo que sucede En el Senado Por esa ida y vuelta Que dan los proyectos De ley Y los nombramientos De los supremos Es general Es la Asamblea En su totalidad ¿Qué pasa si en el Senado Se elabora un proyecto De ley? Ahí raspando Pasa una ley O sea No va a ser fácil Para el MAS Aprobar un proyecto De ley Va a tener mucho debate Mucha discusión ¿Qué seguridad tienes De que un Diputado Un senador Del MAS Va a ser consecuente Con la ideología Del MAS Tal vez no vota Porque el hecho De que no haya mayoría O no haya dos tercios Ya no hay poder ¿Qué es lo que ha sucedido En el 2005? Claro El movimiento al socialismo Marcelo ¿Te recuerdas? No tenía mayoría En el Senado Y las leyes Yo fui diputado En esa gestión Los proyectos de ley Que aprobábamos En diputados Se frenaban En el Senado Se bloqueaban Por eso hemos tenido Que cercar el Congreso Movilizar A las organizaciones sociales Para obligar A la oposición A aprobar Varios proyectos De ley Que eran determinantes En esa coyuntura Entonces lo que dice Franklin Es cierto Es decir Es un riesgo No tener la seguridad En una de las dos Cámaras En este caso Por eso se acercó A ustedes ahora Porque lógico Si ustedes No van a tener La mayoría En el Senado Ni en la carne De diputados Y hay un proyecto De ley De suma importancia Para los bolivianos La oposición Te va a hacer lo mismo Te va a ir a acercar A ver Recordarle Al televidente Que la mayoría En la Cámara De Senadores Son 18 senadores Claro Son 36 No 19 En realidad 19 senadores El más estaría obteniendo 20 O sea que El vigésimo senador No podría ni resfriarse Por eso No podría ni resfriarse El número 19 No podría ni resfriarse Porque claro Te harían tambalear Indudablemente La mayoría En la composición Y ahí a veces Se convierten En voto de oro Claro Y eso es lo malo Aquí hay una incongruencia Numérica Están hablando aquí Los colegas De que el más Ganaría en primera vuelta Según esta encuesta Que es muy Muy cuestionable Estamos analizando Pero ojo Ojo Porque da una ventaja De 10 puntos ¿No? De 38 8 a 28 4 hay 10 puntos 4 puntos Perdón Permíteme No No quiero que generalices No, no, no Yo no estoy diciendo Que el más No estoy dando certezas De que el más Ganaría en primera vuelta No, lo dijo Ah, ah, ya Perfecto Jorge Pero el margen de error Es de 1.7 Y por otro lado Como bien señalaba La señora De Bolivia Dice no También hablan De segunda vuelta Entonces hay mucha Incongruencia aquí O sea Esto no es algo Sólido Esta encuesta Y sobre todo No es sólida La conclusión Suponiendo Que estos resultados Fueran Digamos Representaran El sentir De la población Tampoco está cantada Un triunfo En primera vuelta Por el margen de error Entonces Por eso digo Esta conversación Se está haciendo Bastante especulativa En muchos sentidos Ni siquiera por el margen de error Ni siquiera por el margen de error A ver A ver Primer elemento A ver Si vemos La encuesta Y las encuestas No son buenas noticias Para Evo Morales Por una razón básica No concluye Esta campaña electoral Con el tema cerrado Que era su objetivo político Es decir Vamos a ir el 20 de octubre Esta es una encuesta ¿Verdad? Una encuesta que te da Ciertos márgenes Ciertas ideas Esta vez coincidente Con otras encuestas La de Cies Mori Es prácticamente calcada En muchos elementos Por todo en tendencias En tendencias Entonces El gran problema De Evo Morales Es que el 20 de octubre Es decir El momento en que cierra La campaña No puede irse Diciendo Señores Saben Lo que vamos a discutir Es la correlación De fuerzas Yo ya he ganado Y ese no es un problema De discusión No, no, no El 20 de octubre Recién se va a definir Y no solamente Por los elementos De tendencias Sino fundamentalmente Por el número De indecisos Que 6% Que te arroja Esta misma encuesta Todavía Ese 6% Puede tener una incidencia No está cerrado Para Evo Morales Por supuesto Ganar en primera vuelta Pero tampoco Es descartable La segunda vuelta Por eso Lo que más nos lleva A la encuesta Esa incertidumbre Más que certezas Yo no sé De dónde sacan certezas De que alguien va De que alguien va A ganar En primera vuelta O alguien va a forzar La segunda vuelta Eso no está claro Eso no está claro Eso no es definitivo Son mejores noticias Para Mesa No del todo Pero son mejores noticias Porque sube Después de mucho tiempo En las encuestas Y suben todas ¿Y sube harto? No ¿Un tercio de lo que tenía? Sube 1.9 En el recorrido De las encuestas En la que mejor sube Y ese 1.9 Ese 1.9 Indudablemente Creo que nos puede Incidir en la idea De que el voto útil Está funcionando Es decir La gente Al final va a concentrar Y va a decir Señores El único que le puede Hacer frente a Morales Nos guste o no nos guste No sea el mejor candidato No tenga el mejor programa Etcétera Es Mesa ¿No? Y creo que los tres cabildos Han ayudado muchísimo En el sentido De que los tres cabildos Han tenido ese mismo discurso ¿No? Un poco El voto útil Como ejemplo Son noticias Son noticias no halagadoras Para Ortiz A mí me sorprende mucho Claro Cuando Ortiz Iba de su vida Vivan las encuestas Además el discurso Era todas las encuestas Nos dan El crecimiento Ahora que las encuestas Le están dando bajada Nadie cree en las encuestas ¿No? Los primeros en enfrentar El gobernador Costi dijo La verdadera encuesta Recién va a estar allá Nosotros creemos En la encuesta De la gente Claro Ese es un manejo Muy antojadizo Del criterio de encuestas Cuando me sirven Bienvenidas Cuando no me sirven Mejor las desechamos ¿Verdad? Pero saben Para chi Ya lo han analizado Saben Quiero poner un tema En el debate ¿Saben para quienes Son trágicas Las noticias? Catastróficas Desenestradoras Para las que van a perder Calamitosas No ¿Para quién? ¿Saben para quién? Para el Tribunal Supremo Electoral Porque seguramente El Tribunal Supremo Electoral Estaba esperando Cerrar este proceso De campaña Con tendencias Absolutamente Claras y definidas El domingo Los ojos El domingo 20 de octubre Todos los ojos Estarán Sobre el Tribunal Supremo Electoral Vamos a hacer una pausa Vamos a estar hablando Al volver Sobre votos válidos En esta intención De voto Ahí estamos viendo El cuadro Intención de voto Solo votos válidos Evo Morales 44,3% Comunidad Ciudadán El 32,4% Bolivia El 11% PDC 6,8% Volvemos La percepción De la gente Sobre ¿Quién cree usted Que irá A segunda vuelta? Veamos estos datos Van a ir a segunda vuelta Por el sí El 52,7% Por el no El 33,7% De que no habrá Una segunda vuelta Y no sabe No responde Dice el 13,6% A ver 52,7% Dice que sí Habrá segunda vuelta Marcelo Es que tú hablabas Del tema Es una señal También Pese a Que Hay tendencias Claras La mayoría De la población En esta encuesta Si cree que va a haber Una segunda vuelta No está fuera Del imaginario Colectivo Y del imaginario Colectivo Además mayoritario Claro Esta pregunta Te sirve mucho Para inferir Otras cosas Seguramente Esta es una pregunta De control Como se llaman Las encuestas Para medir Otras cosas Para corroborar Otras cosas Pero lo interesante En este caso Y a esta altura Es que la gente No se extrañaría No estaría alborotada No vería algo Nuevo Algo raro Si es que Hubiese Una segunda vuelta A ver Eliane ¿Qué opinas tú Por favor? Bueno mire Yo creo que Estos días Van a ser Todavía decisivos Yo creo que El trabajo Que se ha hecho En el campo Que se ha hecho En las ciudades En todos los lugares En las calles En los vecinos Va a rendir su fruto Yo estoy Convencida De que Vamos a llegar A la segunda vuelta Como Alianza Bolivia dice no Estamos convencidos De que tenemos El mejor candidato Tenemos el mejor programa El único candidato Que responde Que va A todas las entrevistas Que ha hecho Una propuesta De acuerdo Al cabildo En el sentido De que Se hizo La propuesta Nuestra Dentro de nuestro programa De federalizar Las autonomías Se hizo nuestra propuesta El 10% Para la salud Que es lo que Han pedido Los médicos Los médicos Esta propuesta La hemos hecho Hace años Con el padre Mateo La hemos ratificado En nuestro programa Y nuestro candidato A presidente En su condición De senador Es el único Que ha presentado Un proyecto De ley Al parlamento Para restaurar La chiquitanía Es decir Que todos los puntos Que en su oportunidad Se han tratado En el cabildo Especialmente Santa Cruz Que es el que dio inicio Al resto de los cabildos Está dentro De nuestra propuesta Quiere decir Que lo que nosotros Estamos proponiendo Al país Y lo que el país Quiere en este momento En ese sentido Estamos convencidos Y seguros Que vamos a llegar A la ciudadanía Y que vamos a hacer La alianza Bolivia dice no Quienes vamos a estar En la segunda vuelta Muchísimas gracias Concejal Habrá segunda vuelta No habrá De acuerdo Y le voy a responder A Marcelo Porque nosotros Consideramos Que en primera vuelta Gana Evo Morales Con más del 50% Y porque descartamos La segunda vuelta En el marco De la ficha técnica Y de todas las encuestas Que se han realizado En ciudades capitales Y ciudades intermedias Centros urbanos Que es de visando Te decía Los datos De las fichas técnicas Esta se presentaría El 66% Del electorado Es decir Se ha encuestado Aproximadamente Al 66% Del electorado Y ahí Se tiene un 34% Que estaría Dentro De El voto Rural El voto De los sectores Sociales O O barrios Alejados De los centros Urbanos Que se presentaría Más o menos El 34% Del electorado Si la tendencia Tú ves En el voto Rural El movimiento Socialismo Tiene como 56% La tendencia En el área rural Si esa misma Fórmula Le aplicas A este 34% Que no ha sido Contemplado Dentro de las encuestas Estás hablando Fácilmente De un 17% Si este 17% Le sumas A el 35% Que tiene Como media El movimiento Socialismo En los centros Urbanos Estamos hablando De más del 50% Como primera lectura Nuestra Segundo Sería Catastrófico Miriam Y el país Que vayamos A una segunda vuelta Con estos porcentajes Porque ya lo hemos Debatido En primera vuelta Se discute No se discute Se elige Y se define La composición De la asamblea Legislativa En todas las encuestas El movimiento Socialismo Tendría control Del senado Y de diputados Y eso estaría Garantizado Y consolidado En primera vuelta Si nos vamos A la segunda vuelta Y ahí En el hipotético Caso Ganaría Carlos Mesa Carlos Mesa No tendría Tres elementos Que generarían Una incertidumbre Una inestabilidad Política No tendría Partido político Como ha sucedido Entre el 2002 Y el 2005 No tendría Las organizaciones Sociales De su lado Y no tendría El órgano Legislativo A su lado Por lo tanto Se vendría Una inestabilidad Política De aquellas Que hemos vivido Entre el periodo Cuando Carlos Mesa Ha sido presidente Y en las cuales Ha denunciado Dos o tres veces Es decir Sería Catastrófico Para el país Ir a una segunda vuelta En estas condiciones Por eso es importante La madurez De la población Para que el voto Sea consecuente O continuamos Profundizando El proceso De cambio O volvemos Al pasado Con Carlos Mesa Con Oscar Ortiz Y con todos los políticos Que hoy representan Ese bloque opositor Que se convierten En una amenaza Para la estabilidad No solamente económica Sino de acuerdo A estos datos En la inseguridad Para la estabilidad Política Muy bien 30 segundos Para responderle Hay sobre el libro A Jorge El primer elemento Las encuestas Te toman en cuenta El dato rural Si no No tendrían Ninguna validez Son a dimensión A dimensión nacional El segundo elemento No es No es Claro Por supuesto Y no es Como antes El hecho de que El voto rural Te puede voltear Tendencias Si te puede Te puede aumentar Yo no te podría negar En absoluto De que Morales Por el voto rural Pueda subir 1, 2% De lo que tiene ahora No hay más Pero en este momento El voto rural Que es 28, 30% Del total De la población No te puede voltear Una tendencia Que no haya sido Recogida por las encuestas Las encuestas Han tenido cuidado De hacerlo Primer elemento Pero el segundo elemento A contra pico Y es de que Nadie está hablando Es del voto en el exterior El voto en el exterior Tiene una incidencia Electoral O podría tener Una incidencia electoral En proyecciones Del 2.5% ¿No? Hay un voto En el exterior Que también Ahora es digno De analizarlo Tienes un voto En Sao Paulo Buenos Aires En la Argentina En el Brasil Que históricamente Ha sido favorable Al movimiento socialismo En los últimos procesos Electorales El voto en Europa Es un poco más disperso Especialmente en España ¿No? Y tienes el voto En Estados Unidos Que siempre ha sido contrario Al movimiento socialismo Que también No deja de ser importante En dimensión territorial Habrá que ver Con mucha atención Y eso sí puede jugarte Un 2% En los resultados Que te pueda dar una encuesta El voto en el extranjero Que curiosamente Nadie lo está Lo está analizando Desglosadamente ¿No? Nadie está presentando Encuestas En el voto en el extranjero ¿Sigue? 30 segundos largos Perdón 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 No Estoy con Hay una cosa Que me preocupa mucho Y creo que a todos Los bolivianos Nos tiene que preocupar Aquí el representante Del MAS Nos dice Que el MAS Ha pensado Que no hay segunda vuelta Y le ha dado la instrucción Al tribunal electoral Que no hay segunda vuelta El tribunal electoral No tiene una segunda vuelta En el cronograma electoral Y no lo ha presupuestado Por instrucción del MAS Eso es Terrible Eso es Lapidario Para la democracia Y por eso está claro Que lo que nos estamos jugando El 20 de octubre Es la democracia Hace un momento Alguien decía ¿No? De que Decimos que es el fin De la historia No es el fin de la historia Pero si es el fin De la democracia boliviana ¿No? Si vuelve a reproducirse El binomio Ilegal Anticonstitucional Trucho Mentiroso ¿Y por qué digo esto? Porque Evo Morales Y Álvaro García Lineras ¿Cuántas veces han Prometido Solemnemente A la población No hacer esto Que están haciendo? ¿Cuántas veces han incumplido Su palabra? Sin tecnicalidades Sin tecnicalidades Leguleyas ¿No? Entonces esto De la segunda vuelta Es terrible Segundo Están haciendo Las encuestas A medida De la pantomima Que quieren hacer ¿No? Las anteriores encuestas Eran Daban una diferencia Como de 20 puntos Entre el MAS Y Carlos Mesa Ahora dicen Es un poquito Un poquito más de 10 Suficiente para ganar En primera vuelta Como para hacerlo creíble Y los Los representantes Del MAS Sistemáticamente Están hablando Del voto oculto Del voto oculto rural Y del voto oculto En el exterior Sistemática Y no uno Dos, tres A todos los que escucharon ¿Y qué Y qué Vemos en el voto rural? Un crecimiento Inexplicable Inexplicable Del padrón Donde ha crecido Según el INE La población Un 2, 3% El padrón Crece 30 y 40% Entonces eso Si nos tiene que Preocupar a los bolivianos Tercer punto Que aquí si tengo Que coincidir Con el concejal Silva Sería catastrófico Un parlamento Definido En primera vuelta Como alguna gente Está pensando Ah no Yo voy a votar Por otra opción En la primera vuelta Y para la segunda vuelta Si voy a votar Por mesa Esa Discúlpeme A la gente Que está pensando Esa Esa es una decisión Tonta Esa es una decisión Tonta Justamente por lo que dice El concejal del MAS Porque sería Un parlamento Catastrófico Lo que estarían diciendo Es definir Un parlamento Con mayoría Masista Para después Definir Que el MAS No sea gobierno Y que sea gobierno Carlos Mesa Muy bien Y eso si nos pondría En graves problemas Frank Yo quiero hacer Un análisis A los números Y me parecería Que a Carlos Mesa Le beneficia Esta encuesta En la pregunta Que se ha lanzado ¿Por qué? La pregunta es ¿Habrá segunda vuelta? El 52.7% Dice Sí Cruzaremos este dato Con El área urbana El MAS Obtiene el 32.8% Comunidad ciudadana El 33.2% Eso significa Que no hay mayoría Si cruzas Estos datos Con Con la encuesta De que sí Va a haber Segunda vuelta La prueba Del 52.7% Es el resultado Del 32 Versus 33 Entonces el pueblo Dice Va a haber Segunda vuelta ¿Por qué? Porque en el área urbana Mesa gana Por un punto Evo Morales Pierde Eso significa Que tienen que irse A la segunda Vuelta El pueblo Ya te está dando Las respuestas En los números De acuerdo A esta encuesta Lógicamente Sin tomar en cuenta El voto En el extranjero Sin tomar en cuenta Otras situaciones más ¿No es cierto? Pero En lo que se ve Va a haber Segunda vuelta Le beneficia A Mesa Por el momento Y el 52% Frente al 32% Dice Segunda vuelta Muy bien Perfecto Las respuestas Le dan una victoria Urbana A Carlos Mesa Sobre Evo Morales Entre 10 y 20 puntos Eso también hay que tomar en cuenta Otra cosa Es ver Que si va a haber Segunda vuelta Unos dicen No va a haber Gobernabilidad Como dice Acá nuestro compañero Silva No Tú no Jorge Silva No va a haber Gobernabilidad Bueno Acá el pueblo Sabrá Qué tipo de Gobernabilidad Tienen 30 segundos Ya para ir despidiéndose Y dar sus consideraciones Finales Voy a comenzar contigo Miguel Gracias Bueno Es un poco repetir Lo que acabo de decir Y Secundando las palabras De Jorge Silva Sería catastrófico Votar Por uno En primera vuelta Y después Votar por otro En segunda vuelta Nos estamos jugando La democracia Nos estamos jugando El medio ambiente Nos estamos jugando La economía Seguimos Como nos quiere llevar El más Y en 2, 3 años Va a haber solamente Una salida Hacia la izquierda Que es Venezuela Nicaragua Y una salida Hacia la derecha Que es Argentina O Ecuador Si no cambiamos El rumbo Este 20 de octubre Nos va a ir muy mal En todo sentido Económico Social Político Y sobre todo Democrático Gracias Miguel Eliane Por favor 30 segundos Muchas gracias Yo quiero pedir el voto Para Oscar Ortiz A toda la ciudadanía Decirles que Es el candidato Que ha demostrado En toda esta campaña La capacidad Hemos comenzado Casi De 0% Y aunque quieran decir Lo que quieran decir Creo que el crecimiento Ha sido muy notable Y creo que es el gran ganador En estas elecciones Yo les pido El voto Por Oscar Ortiz Porque consideramos Que no solamente Él sino los parlamentarios Que estamos acompañando A Oscar Ortiz Somos quienes hemos luchado Estos 14 años Contra el movimiento socialismo Somos quienes realmente Hemos demostrado Hemos demostrado Que somos los opositores No somos impostores Como otros candidatos Es así que Yo pido El voto Por Oscar Ortiz El mejor candidato De Bolivia A la presidencia Muchas gracias Consejal Silva Bueno Este 20 de octubre El pueblo de Bolivia Tiene La decisión Del futuro De nuestro país En sus manos No se trata Ya de votar Por eslogans Por clichés O por adjetivos Que nos ha venido Posicionando La oposición Se trata Del destino De nuestro país Se trata De elegir Entre un hombre Que ha trabajado En estos 14 años Por sacar A Bolivia De esa postración De la extrema pobreza Que nos han dejado Los neoliberales Entre ellos Carlos Mesa Que fue presidente Y vicepresidente Se trata De evaluar Y analizar A un hombre Que le ha devuelto La dignidad La soberanía En nuestro país Y que tiene Una agenda La agenda Del bicentenario Para seguir avanzando En esa transformación Estructural De Bolivia Y por el otro lado Se tiene la opción De aquellos Que están comprometidos Con los actos De corrupción De aquellos Que no han Transparentado Sus finanzas De aquellos Que han hecho De los gastos Reservados La caja chica Para enriquecerse De aquellos Que no responden Al pueblo de Bolivia Y se escudan En la guerra sucia Por lo tanto El boliviano Este 20 de octubre Tiene en su mano La decisión Por Bolivia Para seguir avanzando Sigamos por Bolivia Bolivianos Gracias Marcelo 30 segundos Por favor Usted decide Eso es lo lindo De las elecciones Y de la situación Y de la situación A la que hemos llegado Nada está definido Nada está consolidado Nada está cerrado El ciudadano Va a tener La última palabra Y probablemente El ciudadano Se vea En la encrucijada De votar Por castigar El irrespeto Al voto popular El temor Que pueda tener A que se repliquen Dictaduras militares O Perdón Dictaduras En este caso No militares Sino civiles De moduras O Votará Por el temor A la inestabilidad A la catástrofe económica Votará Por la racionalidad económica El ciudadano Puede elegir Y eso es lo más lindo Lo que creo Que hemos hecho Durante este tiempo Miriam Es darle los insumos Para que el ciudadano Elija Lo bueno Es de que Las encuestas Nos dicen Que usted tiene La última palabra Tranquil Por favor 30 segundos Yo veo De que Bolivia Se está dividiendo Los dos cabildos Que han habido En Santa Cruz Como en La Paz Nos están mostrando Dos Bolivias Distintas Una Bolivia En Santa Cruz Exportadora Emprendedora Que está cansada De ya De mantener Al occidente Y un occidente Que vive De la importación Todo trae Del Perú Comemos del Perú Y Santa Cruz Todo está exportando Eso nos está Llevando a una división Porque no ha No ha habido Una política Estratégica De unión Nos está llevando A una división Por eso surgen Las ideas Del federalismo Mientras que En el occidente Salen ideas De desobediencia O resistencia Civil O desobediencia Que ya Solo plasmó En sus obras Y dijo Cuando la ley Es mala Hay que desobedecer Pero solo va A la ley Yo creo que La responsabilidad Ahora le corresponde Al pueblo boliviano De que el voto Va a estar disperso Y muy dividido Lo va a estar Pero el pueblo Les va a encomendar A aquellos candidatos Que vayan a obtener Los votos mayoritarios A que no piensen En ellos Si no piensen En la unidad Del país Que sus programas De gobierno Se unan Por el bienestar De Bolivia De lo contrario Bolivia se va a dividir Más Las responsabilidades Del pueblo El pueblo Va a definir En las urnas Pero luego Las responsabilidades Van a ser De los dos primeros Partidos políticos Que estén Elegidos por el pueblo Y depende de ellos Que haya gobernabilidad Eso no significa Que vayan a pelear Que tengamos Ingobernabilidad Sino el pueblo Les va a decir Ustedes han sido elegidos En una democracia Bipartidista Para el bienestar De Bolivia No para sus intereses Sectarios Partidarios Por lo tanto Yo creo que El pueblo va a ser Sabio en elegir A los dos más grandes Partidos Gracias Gracias A ti Eliana En Santa Cruz Lo mismo a ustedes Franklin Marcelo Concejal Y también a ti Miguel A usted como siempre Gracias Y le invitamos El próximo domingo Cordialmente A que nos siga Porque Lo tendremos Como entrevistado Al presidente Evo Morales Ayma Personalmente Para mí Ser la autoridad Electa Primera autoridad Electa De un estado De una nación De un pueblo Como Bolivia Es algo noble Es un sagrado Un mandato sagrado Que hay que servir Al pueblo boliviano Bolivia es mi vida Patria es mi alma Y el pueblo es mi familia Todavía cuando se trata De mí Ninguna formación académica Aunque no me arrepiento Pero siempre es importante Muy importante La formación académica Llegar Y batir Todos los récords Una vez por ejemplo Con el chico Dormí conmigo Yo dejaba durmiendo A las 5 de la mañana Llego a las 11, 12 El chico sigue durmiendo Y al día siguiente Me levanto Me voy a las 5 de la mañana Dejando durmiendo Otro vuelvo A las 11, 12 de la noche Sigue durmiendo Y casualmente Un día me dice Papi ¿Cuándo puedo Vamos a comer? ¿Me dolió eso? ¿Me dolió eso?